¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un helado de banana y crumble de café. Lo que tiene de bueno este helado es que tiene un solo ingrediente, la banana, o sea que no tiene azúcar agregada. Y aparte es súper sencillo de hacer. Lo primero que lleva a este helado es la banana, que es el único ingrediente del helado en sí. La pelamos y le sacamos los pelitos y la podemos cortar con cuchillo. Ahora para ser rápido uso esta herramienta que es muy fácil de usar. Una vez que las cortamos en pedazos, las ponemos en un recipiente que va a ir al freezer un mínimo de unas 8 horas. Mientras las bananas se están congelando en un freezer, vamos a hacer el caldo de café. Para eso vamos a usar la procesadora y los ingredientes que tengo acá. Lo primero que vamos a poner es la fécula de mandioca, que al no tener gluten es apta para celíacos. Luego vamos a poner café bolido bien, bien finito. Después vamos a usar azúcar mascavo, que como sabemos no está refinada y por eso mantiene sus propiedades. Como minerales y vitaminas. También vamos a usar almendras. Y finalmente podemos usar manteca o aceite de coco. En este caso tengo aceite de coco, porque a mí el aceite de coco me encanta. No solamente porque es apto para veganos, sino porque además tiene muchas propiedades benéficas para la salud. Ahora si quieren saber más sobre el aceite de coco, visiten naturante.com en donde vamos a poner más información. Entonces ponemos todo en la procesadora y la procesamos hasta que esté granulada. Una vez que está, la sacamos de la procesadora y lo ponemos en una asadera o una fuente. En este caso le puse papel manteca. La apretamos un poquito para que se haga bien en el horno. Las bananas ya están congeladas. Vamos a usar la licuadora para hacer el helado. Lo ponemos dentro de la licuadora. También podemos usar una procesadora, si no tengo licuadora. Una vez que el helado esté hecho como una crema, lo sacamos de la licuadora y lo ponemos en un bowl para después ser servido con el crambo de café. Para servirlo, vamos a usar el crambo que ya está duro porque se enfrío y lo vamos a echar arriba del helado para darle un poquito de sabor. Cuando veas la receta, compártela con nosotros con el helado. Cuando veas la receta, compártela con nosotros con etiqueta NATURANTE en Twitter, Facebook o Instagram. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para tenerte al tanto de nuestras novedades. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima.